Y bien amigos, llegamos al segmento final de Idioma Deporte por el día de hoy. Y como siempre, bien agradecidos con todos ustedes por estar a través de la pantalla de idioma, por supuesto, de la tela americana de televisión, siempre bien pendientes de lo que es la materia deportiva. Alberto, dejamos en incertidumbre lo que es la frase del día. ¿Quién lo dijo? La respuesta, por supuesto, a nuestra acostumbrada frase semanal. Amigos fanáticos, y la respuesta a la frase del día, del día de hoy, a veces en fútbol tienes que marcar goles, es la opción número dos, Thierry Henry. Bueno, un histórico, un goleador de la selección francesa, sin duda de alguno de los mejores delanteros en la historia del fútbol moderno, Thierry Henry, gran jugador en este momento haciendo vida en la MLS. Como siempre, vamos a finalizar hablando con nuestros cortos informativos, si hablamos de fútbol, porque en el día de ayer, lo que fue el marco del repechaje a la eliminatoria de la Eurocopa Polonia-Ucrania 2012, vimos de nuevo sorpresas, sin duda alguna, ya que Portugal, de la mano de un Cristiano Ronaldo y compañía, se llevó la victoria 6 por 2 ante la Bosnia de Edin Seco, el jugador del Manchester City, y de esta manera avanza el equipo luso a lo que es la máxima competición europea. También ayer la República Checa aseguró su pase al empatar ante Turquía, de igual manera Serbia colocó su nombre en lo que es esta importante competición, que la veremos a partir del próximo año 2012, en el mes de junio y hasta el mes de julio, vibrar en lo que serán ambas sedes, como lo será tanto Polonia como Ucrania. Muchísimo frío, sin duda alguna, habrá en esta Eurocopa 2012. Donde tampoco hubo sorpresas fue en la MLB, donde Justin Berlander se tituló como el ganador del premio Saiyong del año 2011, y es que el pitcher derecho de los Tigres de Detroit, al fin logra obtener el tan preciado logro, el tan preciado premio, a sus 28 años de edad, logrando una efectividad de 2.40 con 250 ponchas en 251 entradas, y dejando por supuesto una marca positiva de 24 juegos ganados y 5 juegos perdidos. Bueno, sin discusión, lo de Berlander es sencillamente fenomenal en la temporada 2011 al servicio de los Tigres de Detroit, y creo que el criterio de unanimidad es más que acertado, siendo alguna una excelente temporada para el recuerdo, para la posteridad esta del as de los Tigres de Detroit, Justin Berlander. También tenemos mayor información en torno a las grandes ligas, tenemos información de Carlos Zambrano, del toro venezolano, todo parece indicar que el nuevo presidente del elenco de los cachorros de Chicago, Tio Epstein, a otrora gerente general de los Amedia Roja de Boston, quiere contar con él para lo que será la venidera temporada, Alberto. Es que un pitcher tan dominante como Carlos Zambrano, yo creo que debería estar en las grandes ligas, y creo que le deberían dar una oportunidad nuevamente. Carlos es una persona que ha demostrado que puede trabajar, él cuando presentó, por ejemplo, los problemas de conducta, de temperamento que tenía, pues trabajó en eso, y yo creo que Carlos tiene el talento para volver a la gente. Tiene con qué, definitivamente para brillar en el sendero de lo que es las grandes ligas, y volver con su equipo de toda la vida como lo son los cachorros de Chicago. Para los que no lo saben, en este momento Carlos se encuentra acá en Venezuela, pichando con el equipo Caribe de Anzuategui, ayer estuvo por el estadio Luis Aparicio el Grande, y bueno, atendiendo a los medios de comunicación, muy amable, muy cordial. Y bueno, y desde acá le enviamos nuestro saludo y nuestros mejores deseos. Efectivamente. Vamos a finalizar con notas del baloncesto de la NBA, que no son nada halagadoras, por cierto, ya que en la NBA todo parece indicar que al menos hasta el 15 de diciembre estará suspendido lo que son los encuentros, o sea, un dime y directes entre el sindicato de jugadores encabezados por Billy Hunter y, por supuesto, los propietarios encabezados por el señor David James Stern, el comisionado de lo que es el mejor baloncesto del mundo. No hay acuerdo previsible en el camino. Se hablaba de un 50% para los jugadores y un 50% para los dueños. En cuanto a las regalías que da una liga tan potente, económicamente hablando, como lo es la NBA, pero lo cierto es que se avanza y se retrocede en las negociaciones. Es que cuando la avaricia interviene en el deporte, pasan estas cosas, entendemos también la posición de los jugadores que quieren ver remunerado su esfuerzo como deportistas, pero yo soy del pensar que un deportista tiene que jugar por amor al deporte. Pero también tiene que comer, definitivamente, y hay que recordar que los deportistas, sin duda alguna, son los que le generan las grandes ganancias millonarias a lo que son los dueños, en este caso, de la franquicia de NBA y es un binomio bien interesante en el cual habría que andar muchísimo. Claro, porque es que también tenemos que tomar en cuenta que los jugadores tienen que entender que sin los equipos ellos no existirían, sin la organización de la NBA. Se necesitan, se complementan. Sin duda alguna es que es así. Sí, entonces es triste para nosotros los fanáticos que nos quedemos sin el campeonato de la NBA hasta el 15 de diciembre por una cuestión de avaricia, de dinero. Sí, señor. Seguro que sí. Esperemos que llegue a buen puerto las negociaciones en torno a la NBA. Nosotros nos despedimos por el día de hoy, mis amigos, en esta edición de Idioma Deporte, como siempre, por Atel Americana de Televisión. Por supuesto, el próximo día viernes tendremos de nuevo en la pantalla una nueva edición de Idioma Deporte. En nombre de Alberto Ferrer Ávila, este servidor, Edwin Palma, nos despedimos. Será hasta el próximo día viernes con una nueva edición de Idioma Deporte por Atel Americana de Televisión. Que estén muy bien. Hasta el viernes. ¡Suscríbete al canal!